Buenos días o buenas noches, mi nombre es Mabdi y bienvenidos a otro capítulo de Pixelmon En el capítulo pasado entrenamos a nuestro Charmander y también descubrimos la nueva aldea y las nuevas cosas que hay en el nuevo patch y en este capítulo creo que ya Charmander está bien cerca de evolucionar así que haremos eso y también encontré un pocotón de minerales nuevos que quiero enseñarles, porque hay piedra labrada aquí minoren eso y también quería, primero, antes que nada quiero hacer una de estas que son unas botas son unas botas que me hacen correr un poco más rápido no puedo hacer las últimas porque necesito diamantes y todavía no he encontrado miné bastante pero no encontré pero bueno, por ahí encontraré hola Charmander, ¿qué hacen aquí? encontré el lápiz, el azul y que por alguna razón es como un poco es como una botellita encontré bastante, ah y también encontré un fragmento de de piedra de fuego, que estos nada más simplemente los pones en 9 y se crea una piedra de fuego ok, vamos a ver eh, me falta algo ah, el hierro si, ya equipe todo ya equipe, hay las botas ya equipe este este pixel con los mods también digo, con los mods para para que se parezca bastante al otro y bueno, y nos equipamos estas botas y somos más rápidos weee ok, entonces ahora quiero ver ah, otra cosa que hice también fue eh, creo un pocotón de bonguris porque quiero hacer una quiero hacer varios diferentes tipos de bolas para ver si Charmander, sale ese cofre si eh si eh eh cuál se vende más cara para ver si conseguimos plata más fácil también conseguí un poco de plata ganándole a entrenadores y por alguna razón también capturé un ay un salve ya no estoy seguro por qué la verdad simplemente lo capturé pero bueno eh vamos a lo primero que es voy a poner un par de estos amatistas cristal zafiro y silicio voy a ponerlo a cocinar para ver y mientras tanto me voy a poner este rubí también y supongo que voy a poner todos bueno, no tengo espacio para todos no eh y mientras tanto creo que podemos tratar de ay me cae ay Charmillo no tienes que suceder conmigo perdiste uno HP por eso podemos buscar un Pokémon para tratar de evolucionar a nuestro Charmillo que está a punto de subir de nivel yo no quiero un Pokémon a ver el 5 ay tampoco 7 vamos vamos un Pokémon fuerte quiero que mi Charmillo evolucione con un Pokémon fuerte tal vez con esa con este Arbok eh también aprendió pilotecnia no estoy seguro que ataque es ese tampoco y colmillo ignio ese sí es Firebite supongo y no fue suficiente experiencia a ver y esta música wow no parece en nada Pokémon pero bueno por lo menos tenemos música ay yo siempre crees a ver Charmillo puede puede encender fuego ahora que le quité asco hasta ahora ahora lo que sale ahí arriba es pirotecnia puede encender fuego árboles ay si puede yo no hice eso yo no hice eso ok si lo hice ok vamos a ver vamos un Pokémon es un Pokémon no es un entrenador mejor aún así 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 vamos a subimos el nivel con un Ban dice he trabajado en la estrategia con elaboradas estadísticas no puedo perder ya veremos eso pirotecnia wow tiene un Aerodactyl hey Charmillon es legal en el 36 esto puede ser un poco malo ya que Aerodactyl es Ineffet es mitad piedra ay me mató Charmillon ah no hizo o si no simplemente lo mandó afuera para ver impresionar ay con mi hielo golpe furia vamos tú puedes ay me congelo cuál era el chance de que me congelara au ve Charmillon acabalo pirotecnia no lo evitó ah no no lo evitó pirotecnia esa yay ganamos y Charmillon va a evolucionar weee 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 miren a ese wow que está haciendo está volando por alguna razón ok si él quiere pero uno de los beneficios de tener a Charizard si alguna vez me deja wow está prendiendo ataque ala hmm uno de los beneficios de tener a Charizard es que como es mi ay como es mi tabulador podemos volar en él yuu hu uuu uuu por eso podemos ir más rápido con nuestras botas y esto nos ayudaría bastante a buscar cosas ay este no era el botón que quería apretar aaa este era el botón que quería apretar uy ok me veo un poco raro no estoy sentado encima de Charizard necesariamente pero que más quieres volar en un dragón bueno no es un dragón en esta generación todavía pero bueno ok vamos a bajar un momentito que quiero que quiero enseñarles otra cosa bueno no sé si enseñarles otra cosa pero quiero ver que hay aquí que el silicio es una piedra rara el cristal también voy a dar lenguete normales amatista zafiro oro hierro y rubio ok que era ese el logro que acabo de conseguir ah conseguir silicio conseguir un regalo encuentra un poco de regalo de otro jugador entrega un poco de regalo aspirante al equipo magma aspirante al equipo galáctica gracioso hey un espirro ay siempre me caigo ve chorizón eh necesito una manita necesito una mano libre pero ay ay chorizón no moras y ahora chorizón no chorizón todavía no puede hacer nada más que mal chorizón que mal chorizón coma quémalo 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 no puedes hacer como me jode aquí chorizón es tan hermoso y este chorizón si me hace caso ok eh quiero una hey miren ahí abajo ahí hay una piedra agua la cual bueno es un fragmento en verdad la cual tenemos que minar y conseguir nuevo de esos fragmentos ahí está conseguimos nuevos fragmentos y nos da una piedra una piedra de agua y en este mod me di cuenta que hay hay armaduras que se hacen con las tipos de piedra peto del team rocket se hace como amatista y este con rubín esto tiene algún efecto especial piedra fuego hay hay esta da 50% de velocidad y esta también da 50% de velocidad todas las de la piedra dan 50% de velocidad que perece ahora hubieran dado algo más pero son bastante difíciles de conseguir la verdad y cuántos dan las que tenemos 50% también bueno las nuevas deberían dar más porque son diamantes no sé no sé pero la otra cosa digo la otra cosa que les quería que quería hacer que quisiera hacer es donde está creo que se llama si no lo encuentro les aviso digo les ah esto un yunque amor digo mecánico estoy seguro que es esto nunca lo había escuchado pero bueno y también no solo eso debería hacer esto mesa cubierta ¿dónde está? ah en realidad no encuentro las cosas por aquí ahí está ahí está un busca objetos pero pues también necesitamos diamantes y estas placas de aluminio que se hacen como las pokebolas simplemente agarramos agarramos lingotes de aluminio los ponemos ahí y les pegamos con el martillo wow estoy demorando más necesito una mejor pica creo que ya y tenemos la placa ¿qué hace esto? silicio disco extraño ah esto es para hacer las crevas del pin galáctico y el peinado galaxia y el neoplasma y el neoplasma ah no entonces es con el cristal no sé pero bueno también quiero quiero hacer una de esas pero todavía no tengo los materiales así que creo que eh primero que nada quiero dormir porque cada vez que no lluevo empieza a llover digo cada vez que no duermo empieza a llover como loco ok que es esto muere oh charizard tan imponente pirotecnia acabalo charizard siempre tan imponente bueno voy a tratar de encontrar ah otra cosa que no les dije también es que con hice hice carbón vegetal y al parecer si pongo tres carbones en línea así hago un carbón y ese carbón se lo equipe a charizard y eso aumenta los ataques de fuego pero bueno creo que por ahora sería todo creo que les avisaré cuando consiga diamantes y consiga que más no sé ah y consiga lo necesario para hacer las otras cosas que quiero hacer también así que vengo un momento yeeey ya encontré diamantes ya era hora fui como media hora buscándolo por qué no conseguí el logro ay por qué no he hecho nada yo juraría que ya había hecho claro pero bueno tengo diamante voy a ver voy a buscar un rato para si encuentro más y les aviso ah me hice una pica de de cristal no hace tan mal la verdad está bastante decente pero bueno les aviso bueno ya que fue eso bueno ya subí acá arriba talio casi todo perfecto excepto que la segunda vez que bajé tuve un pequeño percance y me caí en la agua pero ignoren eso ya me ya sustituí mis armas por la matista porque encontré bastante matista la segunda digo o sea morí fue cuando la segunda vez que bajé y no había encontrado tantas cosas esto fue lo primero que encontré probablemente cuando morí perdí como cuatro diamantes dos emeraldas una cosa así no fueron tantas por lo menos al menos conseguí suficiente como para que es eso allá sos un entrenador tengo que retarlo me encantan estas botas me hacen sentir como si ya estuviera en blastoff de nuevo nivel 12 ya no quiero volver contra ti mentira si ay ay el solito me retó yo amo absolutamente a los pokemon vamos a pelear y a ver cuánto tú los amas tienes un fiel yo tengo ataque ala ya nada más tenías un pokemon en serio para eso vine hasta acá pero bueno vamos a hacer las botas las botas pues ya que las botas y el detector este ay necesito un panel de vidrio ay yo me puedo sacar a ver arena arena parece que si ya creo que no necesito falta lo que me sorprende es que antes en este modo había un un había un un pokédex si ya parece que lo quitaron necesito hacer otra otra cosa de aluminio vamos a ver que tan rápido es este ok creo que el hierro es mejor o simplemente esto no mina que le pasa hola vas a hacer algo bech cochinado guardate ahí pone que se ve hierro o no o podría incluso ser de diamante si yo creo que me alcanza vamos a hacer 5 y esto requiere 2 nada más voy a hacer un diamante si salgo de eso supongo que diamante es el mejor material aquí así que y hay matillo de adelante que rápido que me falta ah los diamantes estoy seguro que ya lo tengo todo que pasa será que ok estoy seguro que ya lo tengo todo es algo que no me deja creo que el mod no está funcionando muy bien con en este cosa ah no es que me falta una placa ayer y siempre me falta algo siempre es que me falta algo yo diciendo dije que el mod y el mod y el mod y el mod funciona perfectamente yey como funciona esto hola cazador de botín como lo activo ahora veo eso quiero también rápido hacer en este capítulo las botas son de por las cuales se lo necesita hierro las dos plumas más hierro y las botas viejas y las botas viejas ahí esta vez estoy seguro que lo tengo todo así que no sé por qué siempre no salió yey las botas deportivas wey no me siento nada soy más rápido me siento igual o la misión salta más alto pero bueno eh no estoy seguro que hace esto se supone que cuando esté cerca de de un objeto me va a decir ni idea no no sé que hacen ah me retó muere perro molesto ok ahora lo que yo quería hacer era pero no sé si tenga tiempo puedo empezarlo bueno lo voy a hacer fuera de cámara y se los enseñaré quiero estos hopicorns ya están todos cocinados quiero este huevo un guri están cocinados quiero eh convertirlos en en parte en piezas de 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 pokebolas y tratar de hacer más pokebolas que pueda así que vengo un momento ok después de media hora más al fin logré hacer una de cada pokebola que hay en el mod también intenté hacer este jonque mecánico pero al parecer necesita un pistón que necesita una bola de slime y no tengo slime no sé cómo conseguir tampoco así que tuve que hacerlo todo mano yay ni siquiera sé si hice suficientes bases de hierro así que ya nada más falta estoy cocinando piedra para hacer los botones así que vamos no sé si con esto alcance pero podemos empezar a hacerlas ok primero es la bola de buceo yay ahora la bol la ocaso bola ahí me faltan botones listo la bola rápida la bola amigo la super bola ahora la great boy la bola sana la bola de peso superior la nivel bola la amor bola la lujo bola esa no es como la la que Mewtwo usaba en la película se parecen luna bola nido bola maya bola la pokebola normal la bola de honor la acopio no sé cuál es esa la safari por alguna razón la turbobol ah no turnobol y la great que ya teníamos o ultra bola y esas son todas las bolas en el juego ay al parecer dice demasiado de más pero bueno no importa nunca nunca es malo que sobre sino que falte es peor que falte ahí vamos a comer dice el dicho ok bueno creo que por hoy será todo en este capítulo quitan mis dos pokemon y creo que nos iremos volando hacia el infinitum con nuestro charizón y dejaremos nuestro cyberlight ahí abajo hacia el sol naciente o hacia la luna ah no el sol naciente bueno el sol entrante lo que sea así que si te gustó este capítulo de pixelmon recuerda siempre o este episodio de pixelmon recuerda siempre dejarme un me gusta y recuerda siempre seguir tus sueños este fue mapd y nos vemos ay me atre ay y nos vemos pronto y nos vemos tó 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 ¡Oh!